Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy quiero haceros una demostración práctica. Para los que no sabéis lo que es la osteopatía, os voy a hacer una breve descripción. La osteopatía es una forma de recuperar movilidad, ¿vale? Si yo tengo una limitación, vamos a imaginar que tengo una limitación en el cuello y no puedo girar más hacia un lado, la osteopatía nos ayuda a recuperar esa movilidad, ¿vale? Siempre gradualmente, ¿vale? Si yo no puedo más de esta postura, que pueda girar un poquillo más, ¿vale? No vamos a intentar de una vez girar el cuello completamente, ¿vale? Entonces, os quiero hacer una demostración práctica. Consejo. Personas que le den miedo la niña del exorcista, no veáis el vídeo, ¿vale? Aquí no hay truco. A veces suena, a veces no suena. Tanto si suena como si no suena la manipulación, se coloca la vértebra en su sitio. Además se coloca sola, ¿vale? Bueno, allá vamos, ¿eh? Colocamos las manos de esta manera. La cabeza y hacemos un mínimo movimiento, ¿vale? Perfecto. Esa colocada. Y ahora hacia el lado contrario. Colocamos las manos así y un ligero movimiento. Perfecto. Estupendo. Bueno, pues, solo quería empezar a grabaros vídeos prácticos, porque sois muchas personas las que me preguntáis consejos. Entonces, voy a ir brevemente mandando vídeos tipo tips, ¿vale? De cinco minutos, dos minutos, para que os pueda ayudar en vuestro día a día al estirar a nivel personal, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y un abrazo a todos y a todas.